muy buenas tardes estoy con unas pintas bueno hace mucho tiempo que no grabo que no más o menos tengo al día ya estamos a 12 de septiembre julio alberto aún no tiene cole asignado me falta el papel de la aseguranza ya llevamos aquí un mes y medio dos meses no mes y medio sí písalo por estar contentísimo con las botas de agua porque me tocó comprar adquisición nueva botas de agua ahí va es la parte de los bomberos qué pasa que siempre se mete por allá para el tema de pisar los charcos y está emocionadísimo nada las únicas novedades es que viene mi mamá con mis sobrinas el 25 de octubre llegan aquí estarán una semana y media aquí con nosotros para poder compartir el cumple de julio alberto bueno y el mío básicamente pero nada súper contentas ahora hemos quedado con una amiga para tomar algo día de parque no hace porque con sus gafas un día de parque no hace porque estuvo lloviendo todo el santo día y la verdad que debe estar súper mojada los parques sí a la metropol centro comercial el más cercano digamos y arriba hay una terraza increíble buenísima y aquí vamos hay poca hacienda no es una centro comercial súper enorme pero digamos que es uno de los centros hay varios como os decía esa es la metropolia y hecha y me new york y se ya hay varios centros de varias tiendas así reconocidas pero hay como que pequeños centros comerciales por repartidos por toda la ciudad después para otra parte tenemos manor que viene siendo como el corte inglés más o menos más o menos y después está globus que embarca zara y otras tiendas como le encanta ir detrás de las palomas es increíble pero con esas gafas tú qué esta es la zona digamos de discotecas se llama bien para aquí la mente está atención y por aquí estamos con la verdad mientras se monta en el carrito porque mi amiga no la encuentro y eso que es pequeño no sé dónde está es que tuve que venir a la chile a coger una camisa para un amigo para jose porque resulta que conteste que estando en españa me dijo que si le voy a hacer el favor de de comprar unas camisas que me da el dinero aquí que no sé qué como ya había ofertas pero el último momento que a mí se realmente se me pasó se me olvidó y cuando llegué me pregunté cuántas camisas le había traído y resulta que le dije que había traído solo una pero de regalo de mi parte de regalo y no se la ha dado porque claro camisa no existe y me tocó venir a la chile para quedar con él esta semana y comprarle o sea y darle su regalo de camisa una sencillita básica muy bonita de la noche y ya estamos aquí son van a ser las nueve de la noche no podéis apreciar las vistas estoy justamente haciendo una tortilla de patatas para julio para que cene este es mi rinconchito iba a decir de amor pero no es la cocina justamente antes mantenía todo el verano en el balcón me encantaba vivir en el balcón pero ya está haciendo bastante frío pero bastante frío y prefiero venirme a la cocina y más que la cocina tiene mejores vistas porque digamos que se ve mayor parte del centro de la usán la otra parte este puede ser y nada no sé qué más información deciros antonela mi sobrina que acaba de hablar con ella y no sabe aunque va a venir aquí a su hija que sepas que vas a venir una semana y media porque sé que ves mis vídeos y no sé no sé qué más deciros información actualizada de nosotros nada yo os dije lo del cole de julio que estoy esperando póliza de seguro que es el único papel que me falta para que me lo llegan a aceptar en el cole estoy en bata porque hace un frío horrible y y ya yo soy feliz a coruña españa ir en diciembre espero dos semanas o una semana depende de lo que me dé tema de trabajo y ya que bueno mi idea ahora mejor que vengo tema de trabajo mi idea ahora que venga mi mamá con las uñas quisiera ver un coche para alquilar pero no sé está muy complicado porque pide mucha fianza entonces no sé pero nada que he vuelto otra vez a youtube y sencillamente es eso chao